Le voy a pasar el celular al más amable Le voy a pasar el celular a la más pequeña Le voy a pasar el celular a la más enojona de todos nosotros Ay, a ver, pues... Bueno, pues le voy a pasar el celular al... Al más drogadicto Le voy a pasar el celular al más chapulín Le voy a pasar el celular al más mandilón Le voy a pasar el celular a la más roquera Le voy a pasar el celular al más pendejo Bistec con papas